Integra la comisión fiscalizadora de la comisión directiva de Boca Juniors. Así que bueno, vamos a estar pendientes de esta cuestión. Otro que está en problemas por no haber rendido bien los gastos es Miguel del Cel. Sí, sí. Está inhabilitado en el PRO, ¿eh? Sí, sí. Porque los gastos de campaña del 2012 no están en orden. No se puede presentar... Ah, nuevamente. Él igual se retiró de la política. Sí, claro, pero es todo un dato. Es una mancha terrible esta. La verdad que sí. La verdad es que antes hablábamos del astillero Río Santiago. A uno de los interventores de ahí, del astillero, también le están reclamando devolución de dinero. Digo, me sonó, viste, antes habíamos tocado el tema, pero claro, le ordenaron devolver 90 millones de pesos. Estamos hablando de otro presupuesto también. Por supuesto. Pero, bueno, me parece bien, ¿no? Que gente que está sospechada y donde la justicia ya tomó cuenta y le detectan irregularidades, bueno, que devuelvan la guita. En los casos de causas penales, los exfuncionarios a los que le ordenan devolver dinero, tiene que ver con los fondos que la justicia entendió, que ese funcionario se quedó para sí. Claro. ¿No? Básicamente las causas de enriquecimiento ilícito o de peculado. Cuando estamos hablando de malversaciones de presupuestos o que algún tribunal en un juicio oral entendió que se habían destinado ilegalmente o de manera irregular fondos, pero que no se los quedó el funcionario, en ese caso no se ordena la devolución. Sí cuando es a título personal. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en casos del pago y cobro de sueldo durante el gobierno de Carlos Menem o las causas por enriquecimiento ilícito. Estaba esperándonos Martín Caneguiza. Hay que apurarse porque está por ir a la tele ahora, Martín. Martín, buen día. ¿Cómo te va tanto tiempo? Ari Paluch. ¿Cómo te va, Ari? Muy buen día. ¿Viste que bien informado que estoy? Como si laburaras en el medio. Sí, en el medio y en los costados laburo. Bueno, Martín es nuestro colega de años del diario La Nación y hoy lo convocamos porque él escribió un libro que tiene que ver con la mujer que ha fallecido ayer, María Julia Alzogaray. Y el libro se llama La Dama, Secretos y Ambiciones de María Julia Alzogaray. Martín, ¿cuándo escribiste el libro? ¿En qué año? Fue un pecado de juventud allá en el 96, se lo he editado, en el 95 lo escribí. A ver, el escándalo, uno dice el escándalo y le va a hacer preguntar por el dinero que se habría sustraído, por el escándalo de Entel, por el tema Riachuelo, no. El tema del tapado de piel, ¿de qué año es aproximadamente? Eso fue en julio del 90, un año después de que Menem asume, acordate que Menem asume medio año antes de lo que tenía por la crisis del gobierno Alfonsín. Y bueno, ya apenas asume Menem, la designa a María Julia como funcionaria primero en Entel. Y la famosa tapa de la revista Noticias, en Las Leñas, es el 22 de julio, si no me equivoco, de 1990, con un tapado de una de sus amigas, no sé si te suena, Susana Jiménez. Sí, Susana. ¿Era de Susana o de Graciela Borges? Porque se dijo que era de Graciela Borges. Yo hablé con, para el libro, con Osvaldo Dubini, que... El fotógrafo. El fotógrafo que sacó la foto y me contó todos los entretelones y según él, por lo que él me contó, era de Susana. ¿Se enojó Martín, María Julia, cuando sacaste el libro? No, no se enojó, estuvo muy inteligente, lamentablemente para mí, porque lo ignoró, inclusive yo se lo llevé a Mirta Legrán cuando María Julia estaba yendo a un almuerzo exclusivo con ella, y Mirta se lo mostró y ella dijo de eso no voy a hablar, así que, digamos, hizo lo que un periodista no quiere, un funcionario, que es no hablar del libro. Yo decía hasta mañana, imaginándome, por supuesto, no tengo certezas, que María Julia tuvo tiempo de arrepentirse, porque después tuvo que enfrentar juicios por doquier, estuvo presa, se enfermó, perdió patrimonio, o supuestamente perdió patrimonio. ¿Vos creés que ella, en los últimos años de su vida, habrá entendido que eligió el camino equivocado, o fue una mujer en este aspecto necia? No, no la llamaría necia, porque me parece, digamos, que más allá de todos los aspectos negativos ligados a la corrupción, María Julia me parece una de las políticas que ha sido de lo más brillante en el término femenino de la política argentina. Yo diría que antes de la aparición de Cristina Fernández de Kirchner, creo que fue la política mujer más relevante de la Argentina, por lo menos desde el regreso de la democracia para acá, ¿no? Uno tal vez se olvida, pero la influencia que tuvo esta mujer en el gobierno de Menem fue fundamental. Probablemente se haya arrepentido y se haya sentido sola, dejada de lado por todo lo que fue el gabinete Menem, pero hay que recordar también que en el mismo momento que María Julia ejercía todo ese poder, ha sido mímodo en el gobierno de Menem, todo el resto del gabinete Menem la odiaba, salvo el propio Menem, digamos. Ella no tenía apoyo de ningún ministro, tenía muchos adversarios internos, y el único que la respaldaba era el propio presidente. ¿Por qué crees que va a quedar en la historia como la única funcionaria del resto? ¿Cuál razón hubo para que ella, que no era la única corrupta, sea la única condenada? Bueno, ayer circulaban algunos chistes donde decían que justamente cuando gobierna un gobierno, cuando gobierna el PJ muchas veces los que también han juzgado y condenado son los que no son del PJ, digamos. Me parece que en este sentido, te repito un poco lo que te decía hace un instante. Ella tuvo muchos adversarios dentro del gobierno, nunca nadie la bancó, salvo el propio Menem, que tiene sus propios problemitas, así que en ese sentido eso explica. Hay que recordar todos los enfrentamientos que tuvo, sobre todo con los hombres más fuertes del gobierno como Bausay, como Cavallo, y de ahí para abajo. Y el único que la sostuvo, nada más y nada menos, fue el propio Menem, que primero fue interventora en TEL, después somisa, después secretaria de Medio Ambiente, la mantuvo hasta el final, digamos, ¿no? Hubo, bueno, una pregunta chulula, hubo, porque Menem no perdonaba a nadie, ¿hubo entre ellos algún vínculo que trascendiera lo político? Los dos jugaron muchísimo con eso, si se llegó a concretar o no, quedará para la historia el interrogante, pero los dos jugaron muchísimo con ese histeriqueo mediático. Hay que recordar que Menem se había separado de su lema muy tempranamente en el gobierno, y a ella le venía genial, porque de algún modo ella salía con ese supuesto vínculo amoroso con Menem, salía del rol de la liberal conservadora aristocrática, y se acercaba más al campo popular, que en el fondo era lo que a ella le gustaba, jugar con esa dualidad de mujer de la UCD, pero a la vez mujer popular, digamos, ¿no? Ella, recién hablábamos de reintegrar dinero con Martín Angulo, ella fue uno de los primeros casos en la Argentina de alguien que tuvo que devolver plata robada. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que ver cuánto fue... Lo que devolvió de lo que se robó. De lo que... Digamos, sí, y yo creo que en parte también ella fue una de las primeras representantes de esto, que en su momento se llamó robo para la corona, ¿no? Porque fue artífice de las primeras privatizaciones en la Argentina, te repito, Entel, Somisa, la fábrica de aceros, y después una muy cuestionada actuación en la Secretaría de... Los famosos mil días del riachuelo. Ahora, yo estoy pensando en... Bueno, la UCD, Vudú era de la UCD, Sergio Massa era de la UCD, ninguno de los dos con protagonismo, ¿no? El protagonismo de la UCD lo tenían por aquellos días, bueno, el padre, Álvaro, la hija María Julia... Adelina D'Alessio de Viola. Adelina D'Alessio de Viola, que es una mujer sospechadísima también de haberse quedado con algo que no le pertencía, y sin embargo Adelina D'Alessio de Viola la terminó pasando mucho mejor que María Julia, ¿no? Sí, no tuvo el protagonismo ni el poder de María Julia, sin duda, digamos. En términos equivalentes, esa interna la ganó María Julia por lejos. Sí hubo, como vos decís, una gestión bastante sospechada en el banco hipotecario, cuando todavía el banco hipotecario se estaba privatizando parcialmente, pero no estuvo ni a los pies de María Julia en términos del poder que tuvo ella en el enemismo, ¿no? Y de aquellos tiempos, entonces, recordemos, Álvaro, María Julia, Adelina D'Alessio de Viola, comentario machista que todo el mundo le elogiaba al Tujes, ¿se acuerdan? Albamonte era otro. Albamonte, secretario de Comercio que se sube a un elefante para criticar el poder del Estado, ¿te acordás? Sí, claro que sí. Un hombre que hoy está trabajando en el rubro hotelero, si no me equivoco. Menem le entrega el manejo de la política económica a principios a casi toda la UCD. Estaba Carlos Taqui, que después se transformó en funcionario de Cavallo. Sí, sí, hombre de lo que se llamaba la DGI. Exacto. Rodolfo Rossi, que fue el primer presidente de Carlos Menem, del Banco Central. Cosio, la verdad que hubo muchísima gente relacionada a la UCD que tuvo actuación en el primer tramo del gobierno de Menem. De todos ellos, la única que sobrevive casi hasta el final del gobierno de Menem fue María Julia. ¿Vos tuviste contacto con ella en los últimos tiempos, Martín? No, la verdad que no. Le perdí el rastro después de lo que fue el comienzo de la condena. Hablé con alguna gente allegada, pero no la volví a ver. Y siempre me quedó la espina de ese viejo libro, de volver a hablar con ella para ver cómo estaba ella en los últimos tiempos. Pues lamentablemente no lo pude lograr. La sobreviven sus hijos, ¿no? Me acuerdo, creo que tenía un hijo, Alvarito. Dos hijos, sí. Dos hijos. Hijo producto del matrimonio que ella se separó hace muchísimo tiempo con Francisco Erize, un conservacionista, ¿no? Claro. Pero no hicieron carrera política los hijos. No, 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 no. El que lo intentó fue Alvarito, el hermano, pero le fue muy mal, digamos, ¿no? Y del Petit Hotel siempre hay rumores de que en realidad lo perdió legalmente, pero no lo perdió, que ese Petit Hotel hoy estuvimos por ahí. Bueno, ese Petit Hotel se remató, digamos, ¿no? Sí. Vaya a saber quién compró o quién ganó el remate, ¿no? Efectivamente. Bueno, si tuvieras, porque no se escucha mucha gente ya, que por suerte el público se renueva, gente que estamos hablando de una reliquia para mucha gente. ¿Qué le dirías a los más jóvenes que están escuchando el programa? ¿Quién fue María Julia a la que van a enterrar hoy en Recoleta? María Julia fue una mujer soberbia en todo el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de una mujer inteligente, una mujer capaz, profunda, pero también soberbia en el sentido que no admitía ningún tipo de discusión interna y que, por supuesto, fue el ícono de la corrupción menemista, de una corrupción que, al lado de las cosas que hemos visto en los últimos años, parece pequeña, pero que en el momento fue absolutamente terrible. Gustazo, Martín, abrazo enorme, ¿eh? Les mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Martín Caneguizer, un hombre que tantas veces hemos leído en el diario y que, en este caso, habla de su libro, La Dama, Secretos y Ambiciones de María Julia Alzogarra. Claro, vos fíjate, digamos, en la comparación entre lo que fue la corrupción menemista, de cual ella es el ícono, como recién decía Martín, y la última que conocimos. Bueno, digo, María Julia es de esas pocas personas, digamos, que solamente la reconociamos por el nombre, no hacía falta ni siquiera decir el apellido, venía de un apellido hiper conocido. Lo hizo pelota, porque uno podía tener discrepancias ideológicas, políticas con Alzogarraí, pero nunca lo de Alzogarraí padre fue tan ominoso como lo de María Julia. Ahora, y lo más, por lo menos para mí, lo más llamativo fue cómo Menem le dio en su momento, lo, digamos... Tanto poder. Sí, y aparte los negocios claves, digamos, la privatización de Entel. O sea, para todos nosotros que hemos vivido aquel tiempo de los teléfonos estatales, donde la gente reclama... ¡Gracias! ¡Gracias!